¡Hola, hola, amigos! ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos a De Todo y Nada, segunda temporada. Ya estamos aquí, chicos. ¡Qué padre, qué emoción volverte a tener aquí frente a los micrófonos mi querida Carmen López! ¡Qué bello! Estoy muy agradecida porque ya, híjole, nos tardamos. Esta vez sí nos tardamos para iniciar la segunda temporada, pero les traemos mucho contenido. La verdad es que andábamos de vacaciones en las Islas Canarias, dando un pequeño... Hawái. ¿Cómo es que se llama? ¿Recorrido? No. ¿Tour? En el barco. ¿En crucero? Crucero. En un crucero. Tardamos mucho en regresar aquí a Tapachula. No alcanzamos a llegar a las Olimpiadas, pero estamos aquí con ustedes, segunda temporada. Así es. Oigan, qué padre, qué bueno regresar con más temas, con más comentarios también. Un panorama un poquito más abierto. Amplio. Ajá. Estamos aquí, pero tenemos muchos temas. El día de hoy, híjole. Uy, empezamos fuerte. Vamos a empezar fuerte. Me gusta, me gusta. Vamos a empezar fuerte, pero no crean que es algo malo, algo muy impactante, que la verdad es que en el internet de las cosas que pasan, que suceden muchos videos, muchas personas se vuelven virales por algún tipo de TikTok, algún tipo de contenido. Ajá. Este, que lanzan, ¿no? Y entre estos videos, nosotros nos pudimos percatar de algo muy polémico que se hizo hace unas semanas, unos días, ya que una chica, una chica influencer, que está haciendo contenido de cocina, pues sube sus videos explicando el que está haciendo la comida para su novio, ¿no? No sé si ustedes ya ubiquen a la chica, no sé si ustedes ya hayan así como de que captado la persona, pero se trata de esta chica rorro que se encuentra en TikTok. La verdad es que a mí me apareció su video en el contenido, en el feed, ¿no? De mi perfil y en eso, pues yo me quedé viéndolo y yo me atacaba de la risa porque entraba, veía el video, yo decía, ala, o sea, todo eso hace esa mujer, hace la masa, empieza a hacer todo desde cero y esto para merendar, ¿no? O para su novio de que, oye, a Pablo se le antojó un empaderado, 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 ¿cómo se dice? Sí, pero era un sándwich. Un sándwich. Un empaderado. Y le llevamos a prepararle y empezaba a hacer toda la masa, la dejaba fermentando. Sí, todo desde cero. Y yo por eso me quedé, porque me quedé impactada, yo, ala, o sea, todo eso, porque es más fácil para uno, pues, ir a comprarlo al supermercado y ya con todos los vegetales, pero no, ella desde cero, completamente desde cero. Entonces, yo por eso me quedé enganchada de su contenido, porque yo decía, no inventes, pues, bueno, o sea, cada quien, ¿no? Hace lo que quiere. Pero lo que más me llamó la atención fueron los comentarios, o sea, entrabas a los comentarios en estos videos y todos así de, no, hombre, pues, este, hizo a Pablo o qué cosa y el Pablo, ¿qué hace? Veo que ella siempre cocina, le cocina a él, y, pero, ¿Pablo qué hace? Porque al final de sus videos siempre estaba su novio, que se llama, en este caso, Pablo, y comiendo lo que ella le preparaba, ¿no? ¿Por qué se volvió polémico? No sé si tú ya hayas podido observar algunos de sus videos en su perfil. Yo las sigo, de hecho. Sí, es que es muy linda, o sea, la forma en cómo lo explica, su vocecita, es, este, es muy linda, es muy tranquila, y te captura, o sea, te engancha. Sí, es un contenido que te atrapa, es un contenido que te atrapa y te engancha, y ¿a qué va todo esto? Ya, ahí está el contexto de lo que estamos, de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué nos agarramos este ejemplo? Porque se ha viralizado en los últimos días, y ¿qué pasa? Que como en todo tema, todo lo que se hace viral, siempre hay dos o más puntos de vista. Y aquí va la cuestión, muchos dicen, muchos la alaban, muchos realmente la admiran y dicen, wow, qué padre, yo quisiera poder cocinar así, tener esa creatividad, las recetas, la paciencia, la técnica, etcétera. Sí. Pero, 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 ahí está el pero. Muchos han tenido una opinión diferente, y ¿qué ha pasado? Pues que han dicho, han hecho comentarios del tipo, no solamente está fomentando tratos feministas, eh, antifeministas, perdón, este, promoviendo, eh, a la mujer sumisa, el modelo de esposa tradicional, y bueno, como siempre, ¿no? Todo, todo, realmente, todo lo viraliza. Lo sacan de contexto, o sea, sí. Es válido, ¿no? Que opinen, es válido opinar, pero ya atacar directamente, digo yo, ok, bueno, al menos en mi opinión, no sé, no sé tú. Al menos en mi humilde opinión. En mi humilde opinión, yo digo, ¿qué onda? Es contenido, es TikTok, o sea, déjala, ella está ganando dinero, está en su rollo, haciendo lo que le gusta, porque ya lo ha dicho en varias entrevistas, es lo que a mí me apasiona, me gusta cocinar, y qué mejor que hacerlo para alguien que a quien quiero, ¿no? Que es mi pareja, es mi novio, y ya, o sea, déjenla, déjenla vivir, ¿no? Digo yo, o sea, simplemente es alguien que está haciendo una actividad completamente dentro de lo común, que es cocinar. ¿Qué pasa? Que es la forma en la que ella lo hace, supo hacerle bien la estrategia, un contenido que, repito, te atrapa, te engancha, y te entretiene al mismo tiempo, entonces, digo yo, bueno, ya, ¿no? ¿Cuál es el problema? Párenle, o sea, te aparece en TikTok, no te gusta, no lo veas, ¿no? Ajá, pasa de largo. La opinión que tenga cada uno ya es muy diferente. Muy personal. Pero ahí se han derivado muchos comentarios, estaba viendo ya otro tipo de temas en las que a la chica la entrevistan, e incluso le critican la forma de hablar, la voz que ella maneja en los videos, no es que esa es voz de una mujer sumisa y que es sometida, y yo, ok. Digo, a todo lo encuentran, ¿no? Como siempre, pero si no han visto ustedes los videos, vayan y ahí saquen su... Y luego regresen. Y luego regresen aquí. Y de ahí vayan, ¿no? Vayan, informen y luego regresen para que sepan el contexto. Para que entiendan. Ajá. Pero sí, de hecho, yo también vi algunas de sus entrevistas, algunos de sus podcasts en los que la invitaban a ella, porque fue noticia nacional, casi, casi, de que ella no, o sea, ven con nosotros, necesitamos preguntarte un par de cosas, o sea, ¿por qué lo haces? ¿Qué piensas al respecto de estas opiniones, de estas críticas que te están aventando en el internet? Recordemos que el internet, híjole, no todo es real, no todo lo que ves es real, no todo lo que tú escuchas, no todo lo que tú ves es en realidad la verdad de las cosas. Así es. Recordemos también que las redes sociales también son una vía de escape, una vía donde tú puedes ser tú o puedes no ser tú, ¿sale? En esta ocasión, la mayoría de las personas quieren volverse famosos, la mayoría de las personas quieren ganar dinero, quieren que los reconozcan, quieren hacer lo que les gusta y en eso ganar dinero, ¿no? Por eso están los influencers, por eso están las personas que les gusta bailar, diferente contenido, les gusta pintar, les gusta cocinar, les gusta, no sé, barrer, trapear, estar en el trabajo y hacer videos divertidos para desestresarse, ¿no? Sí, claro. En esta ocasión, pues esta chava dijo, vio una oportunidad. ¿Y la usó? Ajá. Muy inteligente. Porque no era su contenido, de hecho, ese no era su contenido. Ella enviaba videos, ella subía videos de ella haciendo sus cosas cotidianas de su vida, pero luego empezó a subir estos videos de que a Pablo se le antojó tal cosa y pues yo me levanté a las 5 de la mañana para empezar a hacer todo, o sea, es algo chusco, es algo divertido y lo divertido también está en los comentarios que le dejan o le dejaban, porque ya después, les digo, se volvió viral y se volvió una polémica. Lo que pasa aquí es que las personas no saben reconocer o no tienen, digamos, la idea de que esto puede ser una estrategia de tipo de que voy a agarrar a mi novio nada más para para enganchar, ¿no? Sí, logrando su objetivo. Logrando el objetivo. Y estás cayendo de manera inconsciente, vamos a decir, ¿no? Sí. Pero voy a lo mismo, o sea, es contenido, o sea, es entretenimiento, para eso está TikTok, dijeras tú, las redes también son una manera de escapar un poquito. ¿Quién no se pone a ver TikTok en la escuela en la que trabajo un ratito? Te aparece, te gusta, qué bueno, y ya, ¿no? Si te gusta tu contenido, lo sigues. Qué bueno, qué necesidad, digo yo, de estar atacando a las personas que hacen contenido y que de alguna manera, ¿verdad? Como dices tú, pues hacen lo que les gusta y que lo saben hacer, ¿no? Entonces, a mí algo que me llama mucho la atención es que hay gente que tiene mal enfocado el concepto del feminismo, ya si vamos por ese lado, pues han dicho que tiene actitudes muy sumisas, que no debería permitir eso, oye, ¿y qué hace él por ti? Ajá. Y luego, luego atacarlos a ambos con en realidad ni sabemos qué onda. No sabemos el contexto, cómo se llaman, cómo se llevan. No sabemos el contexto, su historia, muchísimas cosas, pero vamos a imaginar que, ¿no? Que esto no es una pantalla, que es un caso de la vida real, si lo ponemos así. Sí, es un caso de la vida real. Al final del día, y lo voy a decir muy así, tal cual. Como sin pelos en la lengua. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tendría de malo si ella decide realmente adoptar esa conducta? Decir, bueno, a mí me gusta atender a mi novio, a mí me gusta cocinarle, a mí me gusta tener esa atención hacia él de esa manera, preparándole lo que le gusta. No tiene nada de malo, ¿ok? Hay muchísimas formas de demostrar cariño, de demostrar amor. Si para ella cocinar es una forma de decirle te amo, te quiero, déjela ser, ¿no? Hay gente que lo demuestra de una manera diferente, ¿no? Hay personas que ni siquiera lo demuestran. Entonces, no hay amor. Si no te demuestran, no hay amor. Ojo ahí. Entonces, en una entrevista yo estaba checando, que le pregunta, oye, nosotros vemos que haces maravillas en la cocina, que se ve muy rico todo, que lo preparas de una manera muy, muy, muy peculiar, como dices tú, casi, casi desde cero. ¿Y qué hace él por ti? Le pregunta una entrevistadora a la chica. Y ella dice, bueno, él limpia. Él limpia todo, todo después de que yo hago... Todo el reguero que se hace en la cocina. Yo dejo un desastre, por eso queda como queda, ¿no? De rico, pero él me ayuda a limpiar, nos dividimos así las cosas, él cuida de mí, yo cuido de él, y es así como trabajamos en pareja, como funcionamos en pareja. Y ya, pero digo, ¿qué necesidad de exhibirte teniendo que llegar a ese grado en televisión, en entrevistas, en internet, ¿saben qué? Espérense, todo es relajo, no es... Es un personaje que yo estoy creando. Porfa, cálmense, ocúpense de sus vidas, por favor. Entonces, yo en lo personal creo que no tiene nada de malo, ¿verdad? Ahí vamos a las opiniones. Yo, 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 si me lo preguntas a mí. A mí se me hace algo muy lindo, ¿no? Que esta chica se tome el tiempo de decir, ah, ok, te gusta tal platillo, ok, yo te lo cocino. Realmente, si yo pudiera, lo haría. Yo también. No es que no quiera, o sea, a mí me nace muchísimo tener ese tipo de atenciones con las personas que realmente quieres y amas, ¿no? O sea, familia, pareja, etcétera. Te nace, te nace ser así, ¿ok? Sí, no es por obligación. Y eso no tiene nada de malo. Y ¿saben qué? Hablando de eso, la cuestión del feminismo, prácticamente el movimiento apoya a que tú como mujer decidas qué quieres hacer. Si quieres ser la mujer tradicional, sélo, si no quieres ser la mujer tradicional, no lo seas, eso es la libertad de la mujer en diferentes ámbitos, eso es lo que es el feminismo, o sea, que tú puedas decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, a no ser discriminada, a no ser juzgada y a tener las mismas oportunidades que los demás. Sí es cierto, yo también lo veía en algunos videos donde le preguntaban, no a ella en específico, sino a las demás personas. O sea, ¿tú qué opinas? ¿Rorro es sumisa o no? Decían que era enemiga de las feministas, ¿no? Y las feministas, en su rollo, en su hondo, o sea, me refiero a que yo creo que ese pique que traen de que alguien por ahí sin ocupación, ni oficio, ni beneficio, se le ocurrió decir, no, es que alguien que no tiene claro el concepto de feminismo, decir, ah, ella, ella es la enemiga de las feministas. Y las feministas como de, ok, ¿qué onda? Oye, ni nos hemos reportado por acá. Aguántame tantito, o sea, si realmente, repito, tenaces ser ese tipo de persona, ese tipo de mujer que es así cuando ama, cuando se entrega realmente y le gusta demostrar ese cariño de esa manera, ¿no? Fíjate qué estrategia tan inteligente yo ya que lo estoy analizando un poquito, porque hace lo que le gusta a la persona que quiere y al mismo tiempo, pues, de alguna forma está ganando. Generando dinero. Está generando, o sea, y hay gente desde su casa, desde su sillón, desde su cama, peleando por internet, que, ay, que no sé qué, bueno, no sé tú qué opinas. No, hay otra cosa muy importante, que los hombres, que los jóvenes, los señores, luego dicen, pasó lo de Rorro, se volvió viral, y luego decían, ay, me merezco una mujer así, me merezco esto. ¿Por qué las mujeres no son así? ¿Por qué? O sea, generando más y más polémica, ¿no? Metiéndole más leña al fuego. Así como de que si tú quieres una mujer así, sé un hombre igual de bueno, ¿no? Te voy a decir algo bastante importante. No sé, que si tú opines lo mismo. Tú dilo, tú sácalo. Y si no, no me importa. Tú ya diste tu opinión, estás en tu derecho. Claro que sí. Mira, voy a lo que tú decías, ¿no? Si quieres una mujer así, tienes que tú ser un hombre que igual corresponde. Realmente cuando una mujer está siendo amada, valorada, respetada, y lo siente, ella lo percibe, y se siente así, pues a uno de mujer automáticamente le nace. Sí, claro. No tienes que obligarla, no tienes que mandarle indirectas, no tienes que decirle, oye, tal cosa. O sea, si tú eres un hombre que despierta eso en una mujer, pues automáticamente le van a hacer ese tipo de trato, ¿no? Pero si tú eres alguien que... Seco, no le gusta trabajar. Nada amoroso. Oye, entonces, ¿tú qué esperas? Digo, no se trata de esperar recibir algo a cambio, sino, te repito, se trata de tener este conjunto en el que me das, te doy, recibimos. Y trabajamos juntos. Y ambos nos sentimos a gusto de esa manera, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos del lado de los comentarios de los hombres que dicen, me merezco una mujer así, este, yo quisiera ser Pablo, Pablo es la envidia de todos. Sí. Este, ¿dónde consigo una? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, desde pareja, yo creo que sí. Debe ser mutuo. Debe ser mutuo y también recíproco. O sea, de decir, ¿sabes qué? Ok, tú me demuestras así tu amor, pero yo, mira... También te demuestro así, de esta forma. No es, vaya, no es un contrato. No es como cuando llegas a trabajar y el patrón te dice, tú me vas a trabajar seis horas y a cambio yo te voy a pagar tanto dinero. No es así una relación. Realmente es lo que se despierta. O sea, nace ser automáticamente así. Es decir, no me tienes que pedir que yo te abrace, no me lo tienes que pedir que yo te regale cosas, que yo tenga ese tiempo de calidad contigo. Porque a mí realmente me nace ser así porque me siento bien contigo. Entonces, me gustaría realmente que se entendiera ese punto y decir, ¿sabes qué? Todo es tan bonito cuando es mutuo. Cuando realmente tú sientes que la persona es genuina en sus sentimientos, en sus acciones, en sus palabras. Y uno se siente bonito realmente. O sea, decir, wow, él o ella tiene ese detalle conmigo. Ah, ok, ahora yo también quiero regresarle ese amor, ese cariño, ese aprecio de esta manera. Mira, ¿sabes qué? Planea una cita, nos vamos a tal lugar, tal día. O mira, te preparé esto, o te regalé esto porque sé que te gusta. Hay muchas maneras de demostrar amor y cada quien es libre de hacerlo como quiera. Simplemente es comunicación. Y también dejar de lado los estereotipos de que es que por ser hombre, es que por ser mujer. Si tú amas, si tú sientes, si tú quieres, hazlo. Que no te motive otra cosa más que lo que sientes aquí, ¿no? Entonces, partiendo de eso, estamos bien. Lo importante es que eres tú y tu pareja. O sea, hablando de parejas, pero sí, o sea, yo concuerdo bastante con lo que tú dices. Es igual un poco complicado de entender porque muchas personas no se informan lo suficiente. Entonces, tienen una percepción diferente de lo que es el feminismo y lo que es una relación sana. Lo que es el contenido, o sea, no separan, digamos, la realidad de la ficción, ¿no? Como les comentaba al principio, las redes sociales no son siempre ciertas. No todo es real en las redes sociales. Uno puede crear un personaje. Uno puede estar siguiendo a una persona que de plano solo es contenido y no es su vida en sí, ¿no? Ella, pues ya lo dejó muy claro. Lo dejó bastante claro. Es un personaje y ya. O sea, pero yo también demuestro mi amor a Pablo y Pablo y yo sabemos lo que tenemos. Sí, también dijo un comentario en donde las personas no tienen por qué criticar lo que no conocen. Muy cierto. Y pues sí, o sea, si no conoces la situación de esas personas porque nos encanta hacerla de terapeutas, nos encanta hacer como de que patichapoy, ¿no? De que no, es que sí, es que pasó aquí. Por eso es este podcast. Nos encanta. Nos nos agarramos. Nos encanta el chisme. Pero también nuestra opinión, pues, la tenemos que decir, ¿no? Porque hay bastantes personas de nuestra edad, y yo, la más señora, de nuestra edad, que pues también están así como de que, ay, pero, ¿qué pensarán los demás? Porque a mí me encanta entrar a ver los comentarios, qué dicen la gente. A veces hay... Todas las perspectivas. Sí, ajá. Hay veces que yo digo, ay, ¿qué desayunaron estas personas? O sea, no están actuando con lógica, no están actuando con sentido. Me sorprendo muchas veces. Yo digo, no me voy a sorprender. No, sí hay siempre esa persona que deja su comentario y que tú dices, ay, caray. Qué bueno. ¿Estamos viendo el mismo video? ¿Estamos viendo el mismo contenido? ¿Qué pasó? Pero mira, te voy a decir algo. Ahí sí siento yo que hay una... O sea, varía un poco. Porque al final del día, digo, dar tu opinión es válido, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Más no tirar hate. Pero es que hasta eso, te voy a decir algo. Estar en redes, no es que yo lo haga, pero estar en... Sí, lo hago. Lo hago aquí. Estar en tener, pues, un dispositivo a la mano, ¿no? Internet, lo que tú quieras, te da de alguna manera mucha facilidad de hacerlo. Ah, claro. Realmente. Es muy fácil. Bajo un nombre anónimo, etcétera. Este... Sí, o sea, la gente también tiene parte de derecho de comentar lo que quiera, cuanto se le pegue la gana. Que a veces sí es cierto. Incomoda, sí, porque es como que tú dices... ¿Dijeras tú? Oye, espérate, ¿no? Tantito. Cálmate. Una cosa es dar tu opinión de forma objetiva. El mismo derecho. Es que no siempre va a ser objetiva, o sea... Bueno, ahorita que estamos tocando el tema, tú puedes decir... No, es que la gente no debería comentar. Si no vas a comentar nada, bueno, mejor no comentes. Pues si tengo un teléfono y tengo internet, yo voy a comentar lo que yo quiera, ¿no? Al final del día es opinión, una opinión diferente, ¿no? Pero yo sí creo que si van a opinar, háganlo. Pero realmente, en este momento esta chica está durmiendo en su cama, como en los brazos de Morfeo tranquila, con Pablo al lado y Pablo desayunando algo rico seguramente. Que ella hizo. Que ella preparó, obviamente, porque él ya la voló los trastes. Pero vamos a eso, o sea, ¿por qué tomamos este ejemplo aparte de que se ha hecho viral en varios aspectos, en muchos canales? Pues vamos a lo mismo, o sea, cada quien hace con su vida, con sus hobbies, con su... todo. Porque así como es de cocina, hay también, como dices tú, de deportes, de manualidades, de canto, de baile, etcétera. Y aún en lo que hagas, con lo que hagas y con quien lo hagas, siempre van a criticar. Yo siento que esta chica lo está llevando bien. Lo está llevando bien, o sea, ella dice, no, es que me han criticado hasta la forma en la que yo hablo. Sí. Me han criticado, me han hecho memes. Hay incluso publicidad que aparece inspirada en sus videos. O sea, el impacto que tiene, o que tuvo ella en internet en poco tiempo para mí, porque esta chica para mí es nueva. Entonces... De hecho, sí estuvo en poco tiempo. Hay productos que basan su publicidad, sobre todo los de cocina, ya por ahí, ¿no? No me voy a meter ahí. No vamos a meter ninguna publicidad de contrabando. Pero, pues sí, yo creo que muchos la han visto. Hay publicidad que se basa, hacen sus comerciales, basados en esta historia, en este contenido, en ese personaje, ¿ok? Entonces, la estrategia que tuvo esta chica, no sé si lo planeé así o se imaginó la magnitud de esto. Yo digo que fue súper natural y así salió. Pero le salió, le resultó. ¿Por qué no mejor tomar ese ejemplo de decir, oye, ¿por qué no hago...? ¡Qué creativa, qué creativa! ¿Por qué no tengo yo tantita esa creatividad? Y te voy a decir algo, la gente también habla desde la envidia, ¿ok? O sea, ponte que sea alguien que dice, no, pues a mí me gustaría mucho cocinar o siempre lo he intentado y nunca me sale. Yo creo que a ella le sale. Yo creo que es súper bonita, le sale bien. Hay gente que habla desde la envidia, hay gente que habla desde algo muy, muy turbio que tienen aquí dentro. Ya saben, vayan a terapia. Pero vamos a eso, o sea, si al final del día tú quieres agarrar y empezar e ir por la vida tirando hate, malos comentarios y malas vibras a cualquiera que te topes en internet, que tengas incluso enfrente, nunca vas a vivir, la gente está viviendo su vida al ritmo que va y tú te vas a estancar ahí en el mismo lugar, siendo la misma persona, con la misma mentalidad y no es el caso, ¿no? ¿Por qué no mejor agarrar este ejemplo y decir, wow, puedo facturar con esto? Vamos, el interés económico. Pero si haces lo que te gusta, pues también hay algo que hay que entender, siempre vas a lidiar con críticas. Ah, sí. Porque no todos pensamos igual. De hecho, imagínate. Sí, lo que a ti te puede gustar, puede que la otra persona diga, no, está horrible, no me gusta. Sí, le cambio. Y es libre, es válido, es normal. Ok, mientras siento que yo, que mientras no llegue a una agresión directa, todo bien. De hecho, pues esta chica, pues no estaba haciéndole daño a nadie. O sea, nada tenía de malo, pero todo pueden sacar de contexto. O sea, puede que ahorita nos saquen de contexto, puede no, es que esta chica, pues tiene razón, o la otra no. O sea, es un arma de doble filo hacer un contenido que no estás haciendo daño a nadie. Por ejemplo, hay otra chava que no sé si la has visto, pero se volvió muy viral porque agarraba fragmentos de unos TikToks donde desperdiciaban la comida. Ok. Donde tiraban las comidas, ves que esos TikToks que se quieren hacer los chistosos, que están tirando las comidas para hacerse viral. Y ella agarra esos fragmentos y luego agarra eso, lo mismo, la misma comida, digamos, y empieza a hacer un montón de comidas. Sí, creo que es. Ay, se me olvidó su nombre. Bueno, esta chica que... Pero la hacen cantidades enormes. En cantidades enormes. Sí, sí, sí. Y lo reparte. Y lo reparte a esas colonias que pues no tienen ni un peso, que pues sí está un poquito difícil conseguir algo de apoyo. Y pues por todo. O sea, está haciendo un bien a esa comunidad, a esas personas. Está agarrando su dinero, su propio dinero, su cocina. Está agarrando su tiempo para hacer eso. O sea, un tipo de acción muy noble, muy admirado por varios. Y por eso empezaron a criticarla. Ay, seguramente que no tienen nada que hacer. O sea, empiezan ese tipo de comentarios malvibrosos, llenos de crítica, de envidia, porque seguramente, ay, sí, tú vas a ir, o sea, a darles de comer a estas personas. Ya me imagino, estás en tu casa, estás sentado y estás criticando a las personas. Pero es lo mismo, es lo mismo que pasa con esta chica y está haciendo la comida, está haciendo algo bonito por su novio y está bien. O sea, yo también lo veo bien. Yo no lo veo de una forma mala, de una forma que, ay, no, está matando a las feministas, no, es una enemiga de las feministas. No, para nada. Yo digo, qué padre, me divierto yo viendo esos videos y... Te inspiras, ¿no? Y me inspiras. No, porque la neta, yo, así como tú, o sea, no, yo no soy buena en la cocina, sí me preparo ahí para sobrevivir, digamos, pero no soy buena en la cocina. Ahí el que cocina, pues, es mi papá. Él se la pasa cocinando, ni mi mamá, ni yo. Él, imagínense. Y yo no por eso digo, ay, sí, este, lo tenemos aquí, este, bien domado, no. Sometido. Sometido, es sumiso. No, pues, a él le encanta cocinar y por eso lo hace. Mi mamá también le gusta cocinar, pero no le da tiempo, entonces a eso vamos. O sea, hay bastantes cosas, hay bastantes situaciones en las que uno no puede hacer lo que quiere o lo que le gusta por diferentes actividades que tenemos a lo largo del día y es por eso que uno puede verlo desde afuera y puede decir, ay, lo tienen bien sometido, lo tienen, ay, bien sumiso, ay, ¿por qué no le, no le haces su comida tú o porque las mujeres tienen, o sea, ay, ay, sí, las feministas en la casa, ¿no? No, para nada, o sea, lo hace porque él quiere, ¿no? Pero bueno. Obligado. Obligado, guiño, guiño. Oye, si tú, tú tuvieras la oportunidad o bueno, no vamos en un, vaya, en un universo alterno, vamos a decirlo, o si tuvieras tal vez la, el, el chance, ajá, ¿tú sí adoptarías esa, 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 esa conducta de esta chica, la Rorro? La neta no, yo no soy de esas personas que es, es que yo soy muy desesperada. O sea, tú sí te ves, tú te ves realmente en su papel, o sea, me estoy cocinándole a tu Pablo, su parte italiana. No, ¿no te ves? No, yo no me veo, yo no me veo cocinándole, porque te digo, te repito, yo soy muy desesperada. Ok. A mí, las cosas me gustan ya, o sea, si voy a comer algo, este, lo voy a pedir a domicilio, porque a mí me da un buen de flojera, pues, estar haciendo mis cosas, ¿no? y pues igual, yo digo que no tiene nada de malo, porque yo no soy buena en la cocina, siento que se me quema el arroz, o sea, ok, o sea, por favor, imagínense, no, este, yo no adoptaría esa, esa personalidad que tiene ella. No te ves en ese escenario. no me veo, no me veo, ok. No me veo, pero obviamente un detallito o algo de que, ay, este, a mi esposo, a mi novio se le antojó una pasta, haría mi esfuerzo. Te la pida a domicilio. Haría mi esfuerzo por llamar al restaurante. Saluda con sombrero ajeno. Yo la preparé. Y ya, yo me, yo me acredito, ¿no? Este, esa, esa pasta, pero no, definitivamente yo no sería. no te ves. No me vería así. Ok. ¿Y tú? Sí. ¿Tú sí? Ay, sí. ¿En serio? Esta arruina mi imagen de rockstar. Mira, vamos a un punto en común que tenemos tú y yo, la cocina no se nos da tanto, ok. Dijeras tú, nada más para sobrevivir, lo básico. Sí, claro. Digo, no es que me pueda yo aventar un guiso de que un pollo horneado, un rollo de carne, un pastel de queso. Ay, qué rico. O sea, a ese grado, a ese grado realmente, no, todavía pues me falta para llegar a eso. Porque es un arte. Sí, o sea, realmente la cocina tiene mucha, mucha, requiere mucha agilidad, mucha paciencia también. Sí. No, o sea, la verdad para mí, mis respetos, la gente que puede cocinar a un nivel, digo, las mamás, las tías, ¿no? Que tienen mucha práctica para mis master chefes de nivel. Entonces, en ocasiones lo he hecho, en ocasiones lo he hecho, por ejemplo, yo recuerdo que en pandemia no podíamos salir. Claro. Y cuando nos tocaron los cumpleaños en casa, pues yo me tomaba el tiempo de hacer unos hot cakes y un desayunito, ¿ok? Tal vez no es, uf, lo más top en comida gourmet, pero para mí... Era el tiempo que le dedicabas. Fíjate, sí, Tomás, yo de alguna manera considero que soy una persona paciente, digo, ya a veces tal vez no tengo toda la práctica o la teoría para hacerlo, pero de alguna forma creo que en un universo paralelo, alterno, sí podría yo verme en ese escenario, como ella. Ok, así es. Digo, ojo, no al grado de criar a la mojarra y sacarla viva. De ir hasta Hawái por una mojarra y regresar. Por una piña para una pizza. A ese grado. esa es la parte chistosa del contenido, ¿ok? Pero en general cocinarle a alguien que si quieres, tienes interés, ok, va, me das algo muy bonito, ¿ok? Entonces yo sí me vería en ese escenario. Lo he hecho con mi familia, con personas que realmente yo quiero y estimo mucho. Entonces yo... Claro, yo también lo he intentado, pero pues de plano... No te sale. Yo lo he intentado, pero así a un nivel que yo me conozco, que sé, digo, no me voy a aventar la cena de Navidad, oye. Claro. ¿No? Lo que yo recuerdo por allá a lo lejos y me acuerdo, cuando veo un TikTok, ok, no. Cuando me quiera aventar un platillo más elaborado... Ah, claro, yo también. Guardo recetas para... Ya quiero, para no hacerlas nunca. Pero cuando yo me quiero aventar un platillo más elaborado que se me antojó, que me gustó, que etcétera, que hay que probar, pues afortunadamente tengo a mi mamá que me va como que guiando. Oye, haz esto, haz el otro. Y es cierto, a veces me estreso, digo... Es que no me sale. Es que... O no va a quedar así, entonces... Sí, para mí. No me salió como la imagen. Por eso para mí cocinarle a alguien, vamos a hablar específicamente de la cocina, para mí cocinarle a alguien sí se me hace un acto de amor muy bonito porque te estás tomando el tiempo de la dedicación de decir, ok, voy a hacer esto, voy a prepararlo, lo planeas, desde ahí... Es un lenguaje de amor. Muy padre. Desde que lo empiezas a planear aquí, dices tú, ok, le voy a cocinar estos hot cakes con tal cosa porque yo sé que a él y a ella le gustan. Entonces, desde ahí, por eso cuando alguien me cocina o me entrega algo en específico de comida, hecho por ti mismo, digo, wow, ¿por qué? Porque yo he estado en ese lugar. Estaba pensando en ti y estaba haciendo todo, todo ese proceso. Porque yo he estado también de ese lado y yo sé lo que implica también pues meter más en la cocina y órale, ¿no? Porque no es como decir, ah, bueno, fácil. Entonces yo digo, wow, valoro mucho el esfuerzo y esa es la parte bonita, el detalle. Ponte que se le saló, que se le quemó, que le quedó simple, pero oye, te tomaste el tiempo de pensar en mí, gracias, qué bonito se siente. Sí, hay que ser agradecido con lo que hace la otra persona por día, entonces, pues esto, esto es el contenido de esta chica, la verdad es que... Muy interesante. Está muy interesante este tema, pero ya tenemos que cortarle aquí, luego hablamos del lenguaje del amor, porque tal vez para ti sea la cocina, tal vez para ella sea la cocina, también habíamos visto que hacía su vestido, pero un vestido desde cero, ¿no? Un vestido, un libro, lo cosió y tú, yo me quedé impactada, esta mujer es todo terreno, es un terrenator, ¿qué pasó? Es un contenido que atrapa, vuelve a lo mismo, entonces... Que atrapa y que a ella le gusta. Vayan a verlo si no lo han visto, por ahí, pues dejen en los comentarios qué opinan ustedes, si se ven en ese escenario, no se ven en ese escenario, consideran que es una conducta antifeminista, consideran que simplemente es alguien que está haciendo su vida, no sé, ahí pongan ustedes. Dejen su opinión, pero todo con respeto. No tienen hate, por favor. Tírenlo, tírenlo, no importa. No, no tienen su veneno, es malo, es malo, afecta el alma. Háganlo, háganlo. Bueno chicos, muchísimas gracias por este nuevo episodio, esta nueva temporada de De Todo y Nada. Nos esperamos, los esperamos en el próximo episodio, aquí, en Spotify. Así es, no olviden suscribirse también al canal de YouTube, Los 40 Tapachula, seguirnos en todas nuestras redes sociales y atentos, dejen sus sugerencias en los comentarios, qué tema les gustaría tocar y qué opinan de este. Así que, nos despedimos, nos escuchamos y nos vemos la próxima. Mi nombre es Amanda Paz. Yo soy Carmen López. Bye, bye. 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 Bye.